¿En qué número está la bigote? ¿Qué número es? El 7, muy bien. ¿Y si te doy estas piezas? ¿A qué número llegará? ¿Cuántos pasitos dará? ¡He ganado! A ver, a ver. ¿Estoy en el 7? He borrado. Muy bien, borras. ¿Tres pasitos para atrás? Uno, dos y tres. ¿Y dale? Del 7, 3 para atrás. ¿Y a qué número llegamos? Al 4. Al 4, muy bien. Muy bien, Ericka. El 6. El 7. Lo 2. El 8. El 8. Gracias.